Ya, ya Mantén las cabezas atrás Y recuerda que te voy a avisar Se puede respirar Cuando veas el contenido 3, 2, 1 Si quieres cerrar los ojos Bueno, hable Cállate, cállate, no, no puedo Mariana, no, ¿qué te pasa? Relájese Esto es una chimba Tres, dos, uno Chao Mamá huevo Mamá huevo No, marico, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Marico, ¿qué coño te pasa? Porque Ya, 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 ya Se me durmieron la mano Ay, Dios Se siente una chimba No, 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 más nunca mi puta vida me montó en esta mierda, marico No Ay, Dios mío Marico, más nunca mi puta vida No Ja, nunca mi puta No, Olga Me veo el ciclo ¡Bravo! Ja 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 no 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 ah ah si este no si este todo eso ya hace cualquier no